El Gran Bazar celebra su quinto aniversario con una edición especial en solidaridad con los niños damnificados de la costa ecuatoriana por el terremoto del pasado 16 de abril. Romina Robles, ella es organizadora y nos contará todos los detalles de esta iniciativa. Bienvenida en boga, Romina, ¿cómo está? Hola María Antonieta, bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Romina, y compartir con nosotros esta iniciativa. ¿Qué encontrarán las familias ecuatorianas en cuanto a productos en esta edición del Gran Bazar? En el Gran Bazar que empezamos el día de mañana, 3 de junio, encontrarán una gran variedad para niños, papá, mamá, tendremos expositores con libretas, con chompas temáticas como Batman, tenemos a Chiringuito un emprendimiento de mojitos y smoothies, también tenemos una marca que se llama Manos en la Masa, que es la masa de galletas ya lista para hacer, solo para moldear las galletas y hornearlas. Tenemos varios emprendimientos súper interesantes y es una ventana donde podrán encontrar muchos, muchos emprendimientos diferentes para mamá, papá, niños, y también es una oportunidad para que ayuden a los niños damnificados. Es un evento para toda la familia realmente y tendrá lugar, como usted lo mencionaba, del 3 al 5 de junio. Ahora, ¿cuántos expositores en total participarán? Tenemos alrededor de 120 expositores. La feria comenzó con 3 mil visitantes, hoy convoca más de 10 mil visitantes realmente en todas las ferias que realiza, la del Día de la Madre, también hay un Bazar Gourmet, ¿verdad? Sí, tenemos el Bazar Gourmet, y en este caso es el solidario. Pero bueno, ¿cuál es el fin de los fondos que van a recaudar ustedes? ¿A dónde van a ir dirigidos? Estamos trabajando conjuntamente con Proyecto Amor 7.8, que es una fundación creada para ayudar a los niños. Nuestra meta es ayudar a construir una escuela móvil para los niños que han perdido las escuelas y la idea es que esta escuelita pase por los lugares donde han quedado con los afectados en el terremoto y puedan brindar actividades intelectuales a los niños que quedaron damnificados. Perfecto. Romina, también es importante destacar que ustedes en cada edición unen esfuerzos para de cierta manera premiar los emprendimientos, ¿correcto? Sí, trabajamos también con el AEI, que es la Alianza del Emprendimiento, y ellos califican a todos los expositores y premian a los tres primeros. En este bazar va a haber muchas sorpresas porque al haber tantos expositores de hacer un verano sólido hasta haber cambiado el enfoque de este bazar, la Alianza del Emprendimiento quiere buscar y ayudar mucho más a estas personas. Romina, por favor, haga una invitación a todos nuestros amigos televidentes para que participen, formen parte del gran bazar, pues disfruten de todo lo que el mismo ofrece y además puedan contribuir a una noble causa. Les espero a todos del 3 al 5 de junio, los horarios son el día de mañana viernes 3, empezamos a las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, el día sábado tenemos Noche Diners, empezamos a las 11 de la mañana hasta las 9, la Noche Diners es de 5 a 9 de la noche, tenemos descuentos espectaculares, vayan y aprovechen, y el domingo empezamos a las 11 y terminamos a las 8 también. ¿Dónde se realizará el gran bazar? Se va a realizar en Manuela Sáenz de Misia Vértica en el Club California. Bueno, también tienen la oportunidad de buscar de pronto el regalo para papá, ahora que se viene el Día del Padre. Sí, también de festejar el Día del Niño. Tendremos señalética desde el Centro Comercial Esquina, los esperamos a todos. Gracias, gracias Romina por acompañarnos, pues y muchos éxitos, que les vaya muy bien para que puedan realmente colaborar con estos niños amnificados por el terremoto. Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, pues los invito a que ingresen a nuestra página web a www.telerama.sn, ya van a encontrar todo lo que necesitan saber, pueden ver esta entrevista, pueden subir nuestras notas a YouTube, también los invito a seguirnos en nuestras redes sociales en arrobaembogaec en Twitter y también en Instagram en embogaempresarial. Ya lo saben.